hola hoy tengo en manos un Motorola E6 Plus me llega para reparación de IMEI es este equipo y pues comenzamos el equipo tiene este IMEI original y pues vamos a colocar otro que esté funcionando este equipo tiene el procesador MTK a diferencia de ser mano menor que es el Motorola E6 normal que es Qualcomm vamos en sistema vemos que es el E6 Plus en el IMEI original vemos que el el carrier del operador es de DATI anti México y lo que vamos a hacer bueno modelo y hardware aquí también podremos ver el modelo ILSQ esta variante es el XT2025-1 de 32 GB de almacenamiento lo primero que vamos a hacer es activar el las opciones de desarrollador número de compilación de compilación varias veces hasta ser programador o desarrollador aunque parece que no es necesario pero de igual forma yo se los recomendaría el desbloqueo OEM y claro la depuración bueno con eso el equipo lo vamos a apagar antes de hacer reparación de IMEI vamos a pasar un archivo todo este proceso lo vamos a hacer con nuestra NSK vamos abriendo la NSK preferentemente en su versión más reciente en mi caso tengo la 2.6.8 en la carpeta les voy a dejar este RAR que es el IMEI de S6 Plus vamos a ocupar estos tres archivos que es el DA vamos a ocupar el este Scatter y este archivo LMD1 que sirve precisamente para que no nos marque file o error en la escritura de IMEI bien por aquí dejamos esto nos vamos aquí en la NSK vamos a elegir el procesador que estamos hablando del 6765 por aquí debería de estar no lo veo 67 65 por aquí está vamos en write fileware o escribir firmware vamos en open scat vamos a adjuntar yo lo tengo en mi escritorio IMEI 6 Plus adjuntamos el SCATTER también vamos a adjuntar el DA para que no marque error igual escritorio DA perfecto pues eso sería todo y simplemente vamos a dar en firmware no en flash firewall porque ya sabemos que el único archivo que se va a flashar es este el MD1 le damos ok y vamos a conectar nuestro equipo totalmente apagado conectamos lo ha detectado y listo y listo desconectamos y podremos encender nuestro dispositivo porque estoy haciendo esto esto precisamente lo estoy haciendo para que no me marque error en escritura de IMEI hay que esperar que inicie y ya está y ya está aún no hemos reparado IMEI ni nada volvemos a ver cuál traía terminación 8406 perfecto pues nada volvemos a apagar y ahora sí vamos a reparar IMEI apagamos ya no hace falta la carpeta solamente nos quedamos con el módulo de NSC ahora sí nos vamos en IMEI y aquí ya podremos limpiar incluso el DA ya no es necesario aquí ya no es ya no se ocupa mismo procesador 6765 recuerden aquí si tienen esta versión 2.6.8 vamos a elegir la segunda meta connection exe ahora sí IMEI 1 bueno aquí lo que vamos a poner es un IMEI limpio funcionando y en este caso tengo este a ver comenzaremos bueno parece que ya está bien escrito y lo único que vamos a hacer es Repair IMEI previamente ya apagamos el equipo perfecto ahora damos en la opción Repair y aquí vamos a conectar justo como se nos pide con volumen más y volumen menos y conectamos cable vale vamos a hacer conexión bien me lo ha detectado el equipo nos entra en modo meta vemos el proceso aquí realizándose listo IMEI RAPAL y acabo el equipo se nos reinicia podremos ya desconectar y hay que esperar y corroborar que nuestro nuevo IMEI esté escrito perfecto el equipo ya ha iniciado vemos el IMEI aterisco gato 06 gato como podemos comprobar 35 55 76 87 007 71 perfecto equipo equipo reparado con IMEI nuevo y funcionando eso ha sido todo espero que les ayude no olviden dar like suscribirte y nos vemos hasta otro porte adiós un saludo para más encantado